Alejo Arias González, mendocino, tiene 24 años y lleva más de 40 días detenido en el país centroamericano de El Salvador, donde actualmente se encuentra el régimen de excepción del presidente Najib Bukele. Recordemos, te lo contábamos hace ya más de un mes, que este joven fue detenido, sospechado, de participar, en realidad de trabajar para una empresa financiera y legal liderada por colombianos. Es este joven que estamos viendo en imágenes. Y la novedad de estos últimos días es que ha sido trasladado de ese lugar que estamos viendo en imágenes, conocido como el penalito en este país centroamericano, a un centro de detención que tiene condiciones más estrictas, denominada la cárcel de Jucuapa, que enseguida vamos a estar viendo algunos detalles más. Bueno, realmente es muy poca o prácticamente nula, hay que decir, la comunicación que pueden tener sus padres con él. Y esta situación verdaderamente se hace desesperante con este joven, porque sus padres, antes de que lo detuvieran, tenían un contacto prácticamente de una vez por semana, cada tres días realizaban videollamadas. Nunca se imaginaron esto. Él sostiene, y la familia sostiene, que fue engañado, que nunca imaginó que iba a terminar detenido. Y bueno, sus padres, representados por el reconocido abogado a nivel nacional, Miguel Ángel Pierri, que tiene otro letrado que funciona como nexo en el país de Centroamérica, están esperando novedades y mantienen la esperanza. Escuchamos a su padre que habló con nosotros hace algunas horas. Ha sido trasladado a un penal intermedio, con un régimen bastante estricto, pero bueno, están muy seguros y cuidados. Ahí en los presos son cuidados, no son maltratados. Solamente que habían ido a verlo, no sé si una semana aproximadamente, y nos comentaron que estaba bien, en buenas condiciones, pero nada más. Nosotros seguimos todavía en la incertidumbre de cómo va a seguir esto, pero bueno, con fe, como te digo, en el abogado Pierri, que pronto nos tenga una buena novedad. Bueno, esa era la palabra de su padre. También nos hemos comunicado con su mamá en las últimas horas, que obviamente espera con mucha esperanza también un contacto que le han asegurado desde el consulado, también desde la embajada argentina que funciona en El Salvador, que tendrían de manera institucional con este joven el 31 de agosto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, un representante del consulado argentino en El Salvador iría a este centro de detención para poder ver cómo se encuentra en un lugar donde está asegurado que tiene alimentación, donde se levanta muy temprano, una cárcel que tiene alguna relación con la religión, donde los hacen rezar. Bueno, en este lugar permanece este joven donde fue trasladado. Hablamos de la cárcel de Jucuapa, que se ubica a más de 200 kilómetros de la capital de El Salvador. Esperamos por novedades y por algún contacto concreto entre este joven de 24 años que sigue detenido en El Salvador.